Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Hoy asistiremos a la presentación de un interesante libro, especialmente para los canarios, del profesor Pedro Nolasco Leal. Lo ha titulado Canarias y Pedro González en la Tempestad, que posiblemente es la última obra escrita por Scherzberg que se conserva en el festfolio escrito después del fallecimiento del dramaturgo. Para mí es un verdadero honor encontrarme hoy con estos dos compañeros docentes de la Universidad de La Laguna. A mi izquierda el profesor Justo Pérez Cruz, catedrático de Física Aplicada, que es la persona encargada de presentar el libro. Y a mi derecha el autor del libro, don Pedro Nolasco Leal, catedrático de inglés, también de nuestra Universidad de La Laguna y además miembro de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País. Cuando quiera, Justo tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la verdad que, en primer lugar, pues agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País que nos acoja en este acto. Pues me siento muy contento de estar aquí en la mesa con dos compañeros, con los que hemos compartido muchas horas en la universidad, en eventos muy dispares, pero todos ellos han sido fructíferos y han sido dos personas de las cuales he aprendido mucho en mi trayectoria universitaria. Y la verdad que, pues es un gusto estar aquí con ellos. Y agradecer a Pedro Nolasco Leal Cruz, pues que haya tenido de bien contar conmigo para acompañarle en esta presentación y hacer unas pequeñas palabras. Como de la obra ya va a hablar el autor, pues yo de lo que voy a hablar es del autor. Entonces, Pedro Nolasco Leal Cruz, somos paisanos, nació en los llanos de Aridane, en la isla de La Palma, y cursó estudios de filología clásica en la Universidad de Barcelona. Durante cuatro años, pues impartió latín en el departamento de filología clásica de la Universidad de La Laguna, pues a inicios de la década de 1970. Pero luego en la propia Universidad de La Laguna se licenció en filología inglesa y a partir de ese momento, pues impartió inglés y didáctica en la Universidad de La Laguna, principalmente en la Facultad de Educación, pues a partir de 1977. Se doctoró en filología inglesa por la Universidad de Alicante. Su tesis ya estaba publicada en el año 1989 y desde el año 90 es catedrático de inglés y didáctica en la Universidad de La Laguna. También durante una etapa atesora la experiencia de haber sido catedrático de inglés de enseñanzas medias, lo cual le ha dotado pues de un contacto también con el mundo educativo a nivel de bachillerato. Aparte de su trabajo en la Universidad de La Laguna, ha disfrutado de estancias, ha sido becado en varias universidades extranjeras, como la Universidad de Leeds, como la Universidad de Queen, en Belfast, en el área del norte, y también en la Universidad de San Juan de Puerto Rico. Ha impartido ponencias en multitud de centros, aquí en Canarias, en prácticamente todas las islas, en distintas jornadas, en Lanzarote, Fuerteventura, aquí en la propia Universidad de La Laguna, en la Casa Colón de Las Palmas, en la isla de La Palma, es decir, que en su larga trayectoria pues le hemos tenido el gusto de poderle escuchar en sus disertaciones a lo largo de toda la geografía canaria. Y también ha desarrollado ponencias sobre la literatura y la enseñanza del inglés en diversas universidades, como la Universidad de Murcia, la de Cádiz, la de Rey Juan Carlos, y también en otros centros internacionales, como en Londres, en Manchester, o en las universidades de Leeds y Cuid, a las que ya me refería antes. Quizás su etapa más, digamos, conocida dentro de la universidad es su labor de dirección, donde ha dirigido más de una treintena de trabajos, de trabajo fin de máster, y ha desarrollado varios campos de investigación, a lo que le ayuda su variada formación y su gusto, sobre todo por aquellos temas que, aparte de los propiamente relacionados con la especialidad de la filología, pues están relacionados con Canarias. Destacaré algunas de sus obras, en concreto un libro sobre la didáctica del inglés, si me atrevo a pronunciarlo, Confusing Words for Spanish Learners of English, y otros sobre English Pronunciation and Spelling Made Easy Through Awareness. Este me voy a apuntar para estudiármelo. Bueno, ha sido comentador y traductor también de las obras del inglés, de las obras de distintos autores. Quizás uno de sus campos más interesantes de trabajo, y del que está relacionado, por ejemplo, al libro que presentamos hoy, es que él ha tenido la oportunidad de analizar, estudiar y traducir aquellas obras de viajeros, digamos, extranjeros, en particular buena parte de ellos ingleses, que escribieron sobre Canarias en distintas épocas o sobre distintos periplos sobre las islas. Entonces, así, por ejemplo, las obras de Margaret Des, de George Glass, de Charles Piazzi Smith, en particular este último precursor a finales del siglo XIX de las observaciones astronómicas en el Teide, que fue quien puso en evidencia la importancia de realizar observaciones en altura en una atmósfera limpia. Ha sido también editor e intérprete de la obra de Vasco Díaz Tanco de Freguenalli, traductor y comentarista de la obra del portugués Gaspar Frutuoso, relacionada en Canarias, a través de la cual él ha podido interpretar unos cuantos aspectos de la historia de Canarias, pues que estaban, digamos, confusos o mal interpretados en las obras originales. Otra obra también muy interesante es su obra sobre el español tradicional de La Palma. Bueno, estas son algunas pinceladas, porque él ha publicado más de 200 artículos en revistas nacionales e internacionales, y solamente voy a citar algunos que están relacionados con la obra que nos ocupa hoy, en particular sobre William Shakespeare y sobre los escritos del autor, en el cual, pues él le explicará en el libro que está basada la obra La Tempestad de William Shakespeare, que es los escritos del inglés Thomas Nichols. Entonces, sobre este tema, uno de los artículos que merece la pena mencionar es el término Canary en inglés, el análisis del uso de Canary, Sack, Malmsey en William Shakespeare, está publicado recientemente en 2015, o, por ejemplo, otro artículo publicado en el 2004, Thomas Nichols, mercader inglés del azúcar del siglo XVI en Canarias, sus hispanismos en inglés. También una obra publicada en el 2011, Análisis del castellano del hispanista inglés Thomas Nichols, traductor de obras clásicas españolas a la lengua inglesa. Como comentará ella en la obra, pues, Thomas Nichols, aparte de escribir sobre Canarias, y, pues, es el traductor de bastantes obras españolas al inglés, lo cual, pues, ha sido una oportunidad para Pedro de analizar esas traducciones y ver la visión del castellano que él tenía. Bueno, no me voy a extender más en lo que es su obra académica, pero sí me gustaría destacar, pues, algunas cosas que van sobre su carácter y un poco lo que ha conducido a esta obra y a la larga trayectoria que tiene su trabajo. Pues, me gustaría destacar siempre su carácter afable, su infinita paciencia con el alumnado y el estar siempre dispuesto, pues, a ayudar a los compañeros de otras áreas, pues, que intentamos, como buenamente podemos, pues, sortear las dificultades del inglés que nos aparecen en nuestras publicaciones. Yo, personalmente, pues, tengo mucho que agradecerle en este aspecto y, pues, me gustaría aprovechar esta ocasión para hacerlo públicamente. Bueno, creo que lo mejor en este momento, pues, es que él sea el propio autor, que nos comente los detalles de una obra, una obra exquisitamente documentada, pues, que representa el trabajo de… el fruto de muchos años de trabajo y, pues, que entiendo que sitúa a Canarias dentro del nivel internacional de los numerosos investigadores, pues, que a lo largo de todo el mundo se dedican a analizar, pues, la obra de Shakespeare y la multitud de aspectos que ésta nos ofrece. Solo añadir que esta obra sobre un tema internacional, es una obra sobre un tema internacional, pero es realizada en Canarias por un investigador canario, editada en Canarias, en una editorial canaria y, como yo he venido aquí a hablar, no de mi libro, sino del libro de Pedro, pues, me gustaría aprovechar la ocasión para recomendar a la audiencia de que disfruten de la obra, de ésta y la de otros tantos autores canarios que tenemos, que cada año, pues, nos ofrecen libros de la mayor calidad, que cuando vayan a la librería pregunten por las obras de los autores canarios porque, al fin y al cabo, el verdadero protagonista del libro y lo que justifica el trabajo realizado, pues, es que ese llegue al lector. También aprovecho a agradecer y destacar la colaboración de instituciones como el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de La Laguna, los Llanos de Aridane y de La Orotava, pues, que han colaborado en la publicación de este libro y también aprovechar la ocasión, pues, para animar a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para que dediquen una parte de su mecenazgo, de su planificación, pues, al mecenazgo de este tipo de publicaciones, porque, al fin y al cabo, invertir en un libro y promover la edición de un libro, pues, es una inversión sólida en el futuro de nuestra tierra. Pues, simplemente, gracias, Pedro, por brindarnos esta obra. Bueno, en primer lugar, pues, lo de siempre. Buenas noches a todos. Bueno, agradecimiento, en el apartado de agradecimiento, agradecer a la señora, a la doctora Nélida Rancés, que está aquí presente, y a la Sociedad Económica, Real Sociedad Económica de Amigos del País, por haberme dejado presentar este libro en este lugar. Bueno, les doy las gracias a todos por haber asistido y que sean todos bienvenidos. Bueno, en segundo lugar, alabar a justo Roberto Pérez Cruz, no solo por la amistad que siempre he sostenido con él, sino por la empatía que siempre ha tenido con todo lo canario, sobre todo con la décima, y con la lengua inglesa. Recuerdo muy bien su preocupación por la enseñanza de esta lengua cuando era decano de la Facultad de Física y vice-rector de la Universidad de Alaragún. Bueno, he empezado. Para no abusar de vuestra paciencia, beneficencia y universidad, voy a ser muy conciso y sucinto. Voy a centrarme en aquellos puntos en los que puedo demostrar que Shakespeare tuvo influencia de Thomas Nichols. Ahora veremos quién es este señor. Thomas Nichols, y este es justo con Pedro González, que también veremos ahora quién es, el eslabón que a mi juicio faltaba para completar la cadena de influencia en la obra de La Tempestad. Tengo que confesar que no se va contra ningún comentarista, esto lo tengo que decir bien claro, ni con ningún crítico de Shakespeare. Más bien estos autores me han ayudado, yo no voy contra nadie. El libro espero que me salga en formato electrónico y espero también que hacer una traducción no tan grande al inglés. De todas maneras, una vez que está electrónico, pues ya se puede ver en todo el mundo. Bueno, se ha repetido la misma idea en varias partes de la obra, tengo que decir que se ha repetido la misma idea en varias partes de la obra para que el autor español pues entienda la misma idea en distintas partes de la obra. En primer lugar, voy a señalar que la acción transcurre en un periodo de tres horas. La acción de la obra La Tempestad transcurre en tres horas. La Tempestad, según toda la fuente, se escribió a finales de 1610 o principios de 1611. Se representó por primera vez el primero de noviembre de 1611 en la Corte y se volvió a hacer en 1612. Estos son los documentos que tenemos, pudo haber sido que se haya representado más veces. En la segunda representación fue durante las festividades de Lady Elizabeth que eran personajes de la Corte y va a aparecer, la obra va a aparecer, no va a aparecer cuando muere Shakespeare, va a aparecer más tarde. La obra está a siete años, muere Shakespeare en 1616 y la obra desaparece. Y aparece aquí en el primer, en lo que se llama en inglés, que es muy famoso, el First Folio, donde aparece todas las obras de Shakespeare menos Pericles. La obra que no aparece Pericles, pero se sabe que es de Shakespeare porque aparece en vida de Shakespeare. Bueno, aquí tienen las obras del famoso del famoso First Folio y observen que la primera es la tempestad. O sea, se ve que el escriba, el copista, pues la pone como la más importante. Después vienen los dos caballeros de Verona, las alegres esposas de Windsor, medida por medida, la comedia de los errores, etcétera. Pero bueno, la primera es la tempestad en el folio. Conviene saber que el famoso primer folio fue impreso por sus dos compañeros asociados, John Heminges y Henry Condell en 1623. Es decir, si la obra, si el primer folio desaparece, desaparece la obra de la tempestad. O sea, que todo lo que aparece, todo lo que podemos es remitirnos al primer folio, perdón, a la primera, a la edición, a la edición prima del primer folio. Que aparece siete años después de la muerte de Shakespeare. con lo cual hay que decir que en esta parte Shakespeare es un poco un misterio. Vamos, no se ha logrado, parece que desde su letra, de su mano, no hay nada escrito, sino es más bien de copista y sobre todo del primer folio. Bueno, en primer lugar se me preguntará el origen de mi afición por William Shakespeare. Diré que he tenido ocasión de leer su obra y la cual la recomiendo. En 1315, ya esto habló justo, publiqué el artículo, el término Canary en inglés, análisis del uso de Canary, Sac y Malmsey, en William Shakespeare, en anuario de estudios atlánticos, en las palmas de Gran Canaria. Demostré la empatía que Shakespeare existía por el archipiélago canario al hacer uso de la voz Canary ocho veces en la obra. En toda su obra aparece la voz Canary aparece ocho veces. Cuatro veces aparece como vino, vino mal vacía, y cuatro veces aparece como un baile que se llama El Canario. También lo vamos a ver más a continuación. Ya en dicho artículo hablé del vino Sac como algo de Canaria e hice referencia a la posible ubicación de la isla fantástica de la obra La Tempestad en la Atlántida y que podría ser San Borondón. El inglés es Saint Brandon o Saint Brandon. Esta observación la he podido corroborar aquí. En esta producción en la que voy a presentar hoy voy a intentar incrementar la presencia de las Islas Canarias en la cita de la obra La Tempestad. Soy plenamente consciente de todo lo que ello entraña, pues hasta ahora nadie ha visto nada que identifique a Canarias y a Pedro González con La Tempestad ni la influencia del escritor inglés de Thomas Nichols que fue coetáneo de Shakespeare. Thomas Nichols Thomas Nichols perdón son tantos son tantos los elementos que he detectado en la obra de Thomas Nichols con referencia a Canarias como tendré ocasión de comentar y aclar que doy por sentado que la isla donde se suceden los acontecimientos es verdaderamente San Borondón que al no existir se encarna en las Islas Canarias. San Borondón no existe pero lo que hace es lo que Thomas Nichols dice de Canarias él lo toma como que forma parte de la isla de San Borondón. Conviene señalar que la mayoría de los comentaristas de Shakespeare en relación a la tempestad tienen el mismo parecer que el mío y voy a dar alguno de ellos sobre todo Anne Wright que quizá es la comentarista de Shakespeare para la Penguin que más escéptica es en cuanto a la tempestad. Vean algunos relatos y la obra algunos comentarios que ella hace la obra es deliberadamente enigmática esto en la página 12 en la página 13 con signos la tempestad es una obra establemente sigilosa ofrece al lector o espectador la mitad del conocimiento sin embargo en obras anteriores Shakespeare se complace en clarificar y explicar lo que expone en la página 16 señala con todo gran parte de la tempestad depende de lo suprimido y silenciado más adelante insiste la tempestad está repleta de significados de tipo no verbal y finalmente en la página 19 de su introducción dice que se basa en lo inmemorial lo sigiloso otra vez en lo cómico y en rutinas pantomínicas de naturaleza esencialmente no verbal por otra parte otro cogió otro por ejemplo Godwin dice que la tempestad en su esencia parece estar oculta obviamente bajo la superficie o sea que la tempestad todavía no se entiende bien y hay puntos de la tempestad que vamos a ver aquí que no se entienden sino si no se contempla la figura de Pedro González y la figura de Thomas Nichols bueno hay que decir que se citan voces en italiano y en francés en la obra pero no se cita ninguna voz en español en otras obras se citan voces en español muchas a veces bastantes todos los lugares que aparecen en la obra en la época eran pertenecían vamos al imperio español de Felipe II y Felipe III pues está Nápoles está Túnez está Argelia que pertenecía a Orán está las Bermudas Milán Nápoles sobre todo Nápoles Nápoles es donde se salen para el viaje para hacia Canarias y de Milán perdón Gonzalo está en Nápoles pero va a Milán y de ahí parten para la isla desconocida que es la isla de San Borondón a ver se citan espadas otra cosa que también se citan espadas pero no como españolas como las otras obras como Telo por ejemplo en Otelo y Romeo y Julieta las espadas son españolas aquí no o sea él está intentando encubrir algo y es la figura de Pedro González a mi entender que es lo que vamos a ver bueno aquí tenemos la obra se va a refundir más adelante y se va a llamar La Tempestad o The Enchanted Island esto lo va a hacer un autor que seguramente los que están aquí de inglés conocen que es John Dryden y Davenant y es una refundición y en eso se ve claro ahí ellos ven claro que la obra es española vamos que está en España véanse por ejemplo vamos a ver dice dice al principio The Rhyming ahí dicen Monsieur y The Spanish Plot el argumento español después una vez Gonzalo aquí dice dice estos señores dice estos señores es verdad eran crímenes de la peste negra y los dos de ustedes tienen que dar recomendaciones al cielo por su último viaje a Portugal donde en defensa de la cristiana edad tu valor ha expulsado los moros de España o sea la traducción no importa lo que pasa es que vean como hay referencias a España en esta obra ya en esta remake de de Abenan y y Dryden bueno aquí tiene una obra de donde le vienen las influencias a Sheppard de Canarias del vino y del azúcar el vino era importantísimo y el azúcar también y el canario que era un baile también era importantísimo en Inglaterra y sobre todo en la corte de Isabel I y de Jacobo I pero a Sheppard le van a venir influencias de otras partes aparte de Thomas Nico que vamos a ver ahora por ejemplo Rosalind él la va a refundir en una obra que se llama As You Like It como gustéis y vea que pone abajo eso está cogido de la obra original traída desde las Islas Canarias o sea fue escrita aquí esta vamos esta obra está aquí aquí hay gente de inglés que me puede decir esta obra hoy sería un plagio es un plagio de la obra Rosalinde As You Like It es un plagio de la obra La Tempestad ¿de qué otro autor le va a venir que he visto que también es de William Bullen o Bullen que describe las Canarias en su obra la obra se escribe en mi la primera edición se escribe en 1562 y aquí tengo una edición que la conseguí en el Museo Británico que conseguí la de 1578 bueno las ediciones perdón 1564 se publica en 1564 1573 y se vuelve a publicar en 1578 o sea que vean dónde están ya bueno y con ello pasamos a las vicisitudes de la obra La Tempestad vamos a ver en 1610 aparece la obra La Tempestad como lo observan muchos comentaristas es una obra bien pensada y elaborada por lo que parece que Sheppier Hugo ha estado trabajando en ella durante muchos años antes de su publicación en 1611 es la primera representación conocida ahí lo tengo en inglés antiguo como está no se los voy a leer después en 1603 aparece la segunda representación conocida también también lo tienen ahí en 1614 según parece que ahí no está el seguro Sheppier va a a cooperar con John Fletcher en Enrico VIII aquí aquí yo no sé porque dice que en 1613 en 1616 muere William Sheppier en 1618 o sea el año pasado que hicieron 400 años de la muerte de Pedro González o Petrus González pues muere muere Pedro González ya ha muerto Sheppier ya ha muerto Pedro González en 1619 en 1620 fue Ralph Crane quien transcribió la tempestad para el impresor o sea no es la letra de Sheppier es la de Ralph Crane aquí quizás puede haber que haya cambios en la obra porque qué sé yo palabras que no entendía Ralph Crane pues la la transcribió de otra manera en 1623 aparece el primer folio es decir de 1616 a 1623 hay siete años en que la obra desaparece no se sabe nada de la obra y luego en 1667 es lo que hemos hablado antes después de la restauración monarca de Carlos II tuvo el apoyo de este y refundió bueno de este estoy hablando de John Dryden junto con John Dryden la obra de Sheppier la tempestad que aparece en 1967 esta más o menos más o menos luego la tempestad o la isla encantada de Dryden y de Abenan va a tener más importancia en un principio que la obra de Sheppier bueno vamos a seguir porque no voy a leerlo todo bueno aquí tienen yo no sé voy a empezar a darles el argumento aquí tienen lo que se llama el reparto o el elenco de actores vean en primer lugar que todos los nombres son españoles Alonso Alonso no aparece sino en esta obra Sebastián aparece en dos veces Próspero puede ser español también Antonio Ferdinand Fernando Gonzalo no aparece sino en esta obra Pedro González Adrián Francisco Calibán Calibán yo lo tengo creo que es se dice que es de caníbal pero Calibán no tiene ninguna de las características de un caníbal yo creo que es de la palabra canerian que ya conocía Sheppier y luego Haklu yo lo he estado consultando en el Museo Británico y también aparece la palabra canerian o sea que Sheppier pudo haber conocido esta palabra después tienen Trínculo que es de beber después tienen Estefano que es italiano así que está mezclando nombres españoles con italiano pues Miranda que es español Ariel y después tiene una serie de dioses que son que son se espera muy aficionados a la literatura clásica y sobre todo a Plutarco y aparecen una serie de dioses en la obra que luego Dryden los va a eliminar en la refundición que va a hacer bueno yo no sé si daré aquí todo el argumento han leído la obra de la tempestad todo el mundo aquí yo voy a intentar resumirlo resumir resumir ya la java porque no voy a decir vamos les voy diciendo en qué punto yo creo que está hablando de Canarias vamos a ver próspero es en latín próspero significa afortunado ya empezamos por ahí es duque de Milán Milán pertenece a España en esa época o sea duque de Milán que para dedicarse a estudios secretos había delegado los deberes de gobierno en manos de su hermano Antonio bueno aprovechando aprovechando Antonio el descuido de próspero que estaba dedicado a los estudios pues fue adquiriendo cada vez más poder hasta que llegó el momento en que pidió al rey de Nápoles que también pertenecía a España en esa época que se llamaba Alonso Alonso no puede ser más español y que enemigo que era enemigo de próspero y ambos se unen para lograr su propósito ambos llegaron a un acuerdo y condenaron a próspero y a su hija a ser arrojados al mar su hija Miranda Miranda parece español también a ser arrojados al mar en una barcaza podrida con el propósito de que los dos perecen en el mar sin embargo son ayudados por Gonzalo que era de Nápoles que aunque cortesano de Nápoles se le designa como jefe de las operaciones este les ayuda convive de ropa y otras necesidades entre ellas sus queridos libros o sea próspero se va con su hija Miranda en una barcaza la fortuna fortuna y los buenos de Shepard hace que los dos afortunados de Canarias hace que ambos lleguen a la isla a una isla yo tengo casi estoy seguro que es San Borondón en principio pues parecía que estaba deshabitada pero no fue así se encontraron con dos personajes un pájaro que se va a llamar Ariel se ha estado preguntando de donde parte Ariel dice que Ariel es un ser bueno y el Ariel bíblico y el Ariel de la magia es un personaje malo para mí Ariel yo creo que lo tengo de aria de canto porque él canta él está siempre cantando en la obra Ariel aquí en su madre una bruja llamada Sikorax que vivía en Argel y que debido a que era bruja la la iban a matar y por algo que ella hizo que se cortó la lengua y voy a explicar por qué se corta la lengua y entonces en lugar de ejecutarla la ponen en un barco y la envían a la isla que luego va a llegar que luego va a llegar Próspero y Miranda aquí hay una serie de sucesos que no son tan importantes como son que por ejemplo que Sikorax había muerto cuando llega Próspero y había dejado el hijo lo bonito del hijo es que no tiene el don del lenguaje vamos a ver llega Sikorax o sea Sikorax está con él en la isla y vive un montón de años y cuando llega Próspero Calibán no posee el don del lenguaje lo cual quiere decir que que su madre no le enseñó a hablar vamos ni la lengua a verver ni ninguna lengua tiene que enseñarle la luna el sol además los comentaristas de Shakespeare dicen que de Shakespeare dicen que es que no conocen el lenguaje el don del lenguaje bueno entonces comienza la tempestad o sea ellos están en la isla durante varios varios días y Miranda y Próspero presencia la tempestad una tempestad y resulta que aparecen casualmente aparecen los que los que habían arrojado los que los habían arrojado desde Nápoles y de Milán aparecen en la tempestad y la tempestad hace que cada que que los distintos que vamos que se separen en distintos grupos por un lado están unos cortesanos por otro lado está Fernando solo Fernando el hijo de Alonso del rey de Nápoles que no es rey de Nápoles que era virrey de Nápoles pero él pone rey de Nápoles y Próspero quiere casar a su hija con el Fernando que es el el hijo del rey de Nápoles y para ello pues llama a Ariel Ariel para mí representa el canario y entonces por medio de un canto enseguida se enamoran Ariel y Miranda se enamoran bueno después pasan una serie de acontecimientos que no vamos a que son importantes pero que no tienen nada que ver con Canarias hay una serie de complotes en la isla y después hasta hay una mascarada vamos vamos allá a ir al último capítulo que es el acto quinto en el acto quinto Próspero se muestra en escena ataviado con atuendo mágico y pronuncia un gran un gran soliloquio Próspero exige a Alonso que le devuelva que le devuelva el ducado de Milán que le ha que le ha robado y llega después el contramaestre ahí llega el contramaestre y dice que el barco está después de la tempestad es magia en la isla el barco está intacto Estefano Trínculo bueno Estefano y Trínculo son dos personajes que son importantes para la obra y las vamos a ver aquí pero para Canarias quizá el rocío hay un rocío de vino y después se unen con Calibán que para mí es Pedro González como vamos a ver al final pues se reconcilian y y y y y Próspero dice al final ya el barco está intacto quieren dejar la isla y Próspero Próspero que los comentaristas dicen que que Shakespeare que Shakespeare ya en su última ya está dejando va a dejar el teatro y y en en su última época de de la vida pues eh Próspero se marcha o sea no se sabe si se marcha sino los demás se marchan todos todos los cortesanos pero Próspero queda en no da a entender que se vaya de la isla y lo que dice es que que depende de de los aplausos del público para que si le permiten si los aplausos son grandes en el epílogo pues entonces se va y si no se queda en la isla o sea que deja la obra abierta y lo que hace que que haya muchas secuelas sobre la obra que haya secuelas que se haya seguido escribiendo sobre la obra distintos autores bueno aquí les voy a presentar una serie de 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 fotografías que he tomado aquí tienen a a Próspero y a Miranda aquí tienen nada menos que a Charles Houghton como Próspero John Gilgut como Próspero aquí lo ven también mira Ariel puede ser una mujer como un pájaro puede ser una mujer o un hombre aquí tienen nada menos que a Ben Kingsley como Ariel véanse que está como que va a volar es un pájaro aquí tiene a Calibán o sea Calibán nadie sabe cuál es su defecto Shakespeare no da su defecto ya lo vieron antes vean aquí como también lo representan como que tiene mucho pelo vean aquí aquí por ejemplo esta fotografía es publicada de Tatla véanse que esos dientes no son no tiene esos dientes si Calibán no tiene este Pedro González no tiene esos dientes aquí tiene Fernando y Miranda jugando al ajedrez aquí tiene una obra de Hogarth una escena de la tempestad y bueno y vamos a empezar ahora con las influencias vamos a ver voy a empezar con Thomas Nichols vamos a ver Thomas Nichols este va a influir en Shakespeare fue un mercader del azúcar inglés que vino a Canarias a mediados del siglo XVI cuando renaba en Inglaterra la María Tudor fruto de su estancia en Canarias fue la aprendizaje de la lengua castellana habían sido en Glosta Inglaterra hacia 1532 según él mismo nos narra vino a Canarias en 1556 estableciéndose aquí en la laguna estamos aquí donde se estableció Thomas Nichols donde dirigía o sea donde se dedicaba a importar al archipiélago productos de lana de Inglaterra y exportar azúcar canario a Inglaterra a este país tuvo negocios en tres islas aquí no me voy a extender pero no sé si tanto bueno en su viaje a La Palma tuvo relación con una tal Francisca Camacho con la que parece que se casó pero resulta que en 1560 es de grado de hereje entra Isabel I y es de grado de hereje las relaciones entre España e Inglaterra eran bastante malas y es condenado a cárcel en las palmas de Gran Canal bueno Thomas Nichols luego se va a Inglaterra y va a ser uno de los grandes traductores de obras españolas entre ellas la obra de Francisco López de Gómara y la obra de escribe una obra sobre Canarias que es esta que tienen aquí delante la obra es de 1583 esta obra a mi entender y casi seguro la va a consultar Shakespeare esta obra en 1600 entra en la una recopilación de obras que hace Richard Hacklott y aparece esta obra en lugar de mostrar que él consultó esta obra bueno véanse los datos algunos datos sobre la obra de Thomas Nichols en 1863 se publica la obra de Thomas Nichols en 1600 se publica la compilación de Richard Hacklott en la que aparece la obra de Thomas Nichols y en 1610 se publica la tempestad seguramente entre 1600 y 1610 Shakespeare conoció conoció o sea estuvo vamos consultor esta obra bueno yo no voy a hablar de todos los datos aquí tiene un montón que no se ve bien todos los datos que he sacado de que hay influencia de Thomas Nichols en la obra la tempestad yo no los voy a dar a todos aquí por falta de tiempo pero vienen todos en el libro me voy a dedicar al teide aparece el teide luego aparece la leyenda de las lenguas cortadas que no se si algunos saben que es la leyenda la flora y la fauna canaria el drago y una botella que se construye con la madera de drago la tabaiba y la liga para coger pájaros el garoé y su estanque el estanque era un estanque que había en el garoé que estaba debajo que daba agua para todos los gerreños y el pájaro canario con referencias a Ariel y el vino y referencias al vino que también al sac que aparece bueno vamos a ver empezamos con el teide dice Thomas Nichols dice este dice Thomas Nichols una alta una alta montaña redonda llamada pico de teide pico de teide lo pone en español situada de esta manera la parte alta de este pico contiene una altura de 15 leguas o más que son 45 millas inglesas de la que sale a veces procede fuego y azufre Brinston es azufre y véanse lo que dice Miranda más o menos véanse que es subrayado las palabras pone sea mountain sea mountain o sea la tempestad no parece que sea una tempestad en el agua sino que es un volcán porque dice habla de sulfur roaring y que el mar parece que es un volcán llegando al mar aquí no se explica bien cómo es la tempestad la tempestad para darse una lucha entre una montaña y el mar entre el cielo y el mar seguramente aquí tuvo influencias porque aparece Brinston en inglés y aparece fuego en Thomas Nichols y seguramente vamos el Teide ya él se ha referido al Teide en Otelo eso está explicado ya en Otelo se refiere al Teide la obra de Otelo es anterior pues seguramente ya conocía al Teide y lo pone aquí de una manera un poco poco clara bueno en cuanto otros puntos que nos han explicado vamos a ver ya hemos dicho que Sikorax o Saikorax cuando sale de de África de Argelia seguramente le han cortado la lengua entonces llega a Canarias ella viene embarazada tiene un hijo que se llama Caliban y Caliban no habla no sabe hablar cuando llega a Próspero no tiene el don del lenguaje entonces vean la escena donde ella parte dice Próspero le dice está hablando Próspero y Ariel dice Próspero dice creo que lo traduce en español dice de Argelia tú sabes que fue desterrada por algo que hizo y por eso que hizo no le quitaron la vida ¿verdad? sí señor es decir que para mí fue que le cortaron la lengua y que al no tener lengua psychórax pues no puede no puede dar el don de lenguaje al único hijo que tenía que se llamaba Caliban bueno seguimos alguna cosa más luego de un turno un turno de preguntas si quieren alguna alguna pregunta que hacen me la hacen vamos a ver a ver los sin lenguas son según Tomás Nicol dice que uno vamos está hablando de los primeros habitantes de las Islas Canarias y según la tradición que recoge Tomás Nicol dice que fueron arrojados de África por por algo que hicieron a las tropas a los romanos y los romanos les cortaron la lengua como castigo y los mandaron a Canarias esa es la leyenda que hay esa leyenda ya viene recogida en el Canarien desde los principios de la conquista una cosa que he visto es que o sea él dice sus lenguas siendo cortadas de sus cabezas y vamos y después lo ven aquí debajo entonces dice Shepard también dice que su lengua en tu cabeza no dice en tu boca sino en tu cabeza en lugar de de mantener tu lengua en tu boca son 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 frases que yo creo que está tomando de Tomás Nichols ya veremos más importante bueno después él va a ser Shepard va a nombrar la palabra Tang lengua un montón de veces durante la obra La tempestad por ejemplo quizás la más importante dice no Tang no Tang significa que no hay lengua la lengua está cortada aunque en la obra como está actualmente como aparece en el primer folio lo que dice es que algo que hizo fue que se cortó la lengua aquí no Tang significa silencio no hablar si ven el libro pues hay más ahí que pueden consultar y ver y ver que que la palabra lengua aparece por todas partes como bueno después el pelo bueno Calibán ya lo dijo no sé si leyeron antes Shepard en el elenco de personajes pone a Calibán salvaje y deforme pero no se sabe cuál es la deformidad la deformidad de Calibán y otra cosa que es importante es que es la única parte en que en lugar de decir salvage dice salvage con L no sé si lo vieron antes no voy a volver atrás porque no volvemos locos salvage o sea pone y vamos a ver y Pedro González que ya lo veremos más adelante va a ser considerado salvaje lo primero que se le dice es salvaje en italiano selvaggio aquí hay algo que como ven que véanse que por ejemplo aquí esta frase de Estefano esto no se ha entendido nunca dice señora señor Tilo vamos a ver si lo explico bien señor Tilo pone señora porque los árboles en latín son todos femeninos pero es Tilo señora Tilo porque los árboles en latín son todos femeninos dice ¿es este mi hubón? ¿no es este mi hubón? entonces se está refiriéndose al Tilo ahora se está refiriendo otra vez dice ahora está el hubón debajo del Tilo ahora hubón tú eres tú vas a perder tu cabello y a probar un hubón un hubón calvo aquí hay algo nadie ha entendido esta frase yo creo que aquí se está refiriendo primero al Tilo y luego se está refiriendo a Calibán como hubón y entonces dice que si se pone debajo el Tilo el Tilo el Garoé del Hierro siempre estaba dejando caer agua se va a poner calvo es la interpretación que yo doy bueno vamos a ver aquí ahora aquí donde mejor quizás es donde mejor se vea vean arriba lo que dice Tomás Nico vean que está subrayado pone beis laurel en inglés son palabras de la flora canaria barbusano high a ver upon the high rocks called ochil bueno y Calibán al describir al describir los al describir las riquezas de la isla pues dice nada menos vamos a ver te traeré crabs cangrejos y con mis largas uñas se ve que tiene largas uñas te traeré pig nuts son raíces de lecho que se le daban a los cerdos aquí en Canarias después te mostraré el nido de la graja te destruiré a coger el marmoset que es un tipo de mono que es la única la única vez en que siempre utiliza la palabra marmoset en toda su obra y te traeré también filbert que son como avellanas también es la única vez que utiliza esta palabra y a veces young scammers que nadie sabe qué significa este young scammers todo el mundo no sabe nadie sabe qué significa se young scammers lo copió el copista no estaba Shakespeare se ve que estaba el copista no entendió la palabra ya Shakespeare la había deformado y la deforma todavía más bueno para mí vamos a ver Thomas Nichols dice shrubs and bushes y Shakespeare en la obra dice neither bush and shrubs esto es una copia Drago va a pasar a crab Bay va a pasar a J Barbusano va a pasar a mammoset Binático va a pasar a filbert yo escribo en el libro la gran diferencia entre una y otra porque filiberto era en esa época era muy conocido en Inglaterra fue el vencedor de la batalla de San Quintín San Quintín estaba en los países bajos solamente estaba en Inglaterra y influyó en esto además filbert es una especie de Avellano también además pone clustering clustering el viñático viene de viña y clustering significa en racimo y por último la palabra Young Scamels esta está totalmente destruida realmente es ochel en inglés porque dice que es en la roca y él también dice que Young Scamels está en la roca bueno más adelante dice Thomas Nichols lo escribe así cedros cipreses viñáticos para gusanos y pinos y Shakespeare dice pinos y cedros ustedes ya podrán ver lo que hay bueno el vino véanse las cuatro las cuatro partes el vino de Canarias ya Shakespeare conoce el vino de Canarias porque ya lo ha utilizado en Noche de Epifanía vean ahí lo ha utilizado en perdón en Enrique IV en Noche de Epifanía o Noche de Reyes y las alegres comares de Windsor o sea que ya estaba ya aparece la palabra Canario pero en la obra no va a ser Canario va a ser Sac bueno vamos a ver lo que nos dice el diccionario etimológico el diccionario de etimológico de la lengua inglesa dice Sac generalmente nombre para una clase de vino blanco de España y de las Canarias en el siglo XVI originario era wine se escribe así wine sec parece que podía proceder también en francés vino seco vino seco tal alemán pone sec también en 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 alemán pone sect pero que el diccionario pone que viene de Canarian sect o sea que la palabra saco sac perdón viene de sect ahora el paso de sec a sac es muy complicado y no se han aventurado todavía a dar una opinión porque pasa a uno o a otro seguramente es por influencia de sac como saco ahora aplicado a Champagne o sea y que finalmente fue sect quizá aplicado a vino seco tenemos que sect sac en inglés desapareció pero en alemán se conserva sect como Champagne todavía y yo he preguntado a alemanes si sect viene de de vino de vino seco que se por un cambio semántico en lugar de tomar la palabra Champagne francés tomó tomó pues esta palabra que la tenían de sect bueno vamos a seguir aquí tienen la palabra sac yo no la voy a seguir aparece cuatro veces en la obra de la tempestad siempre relacionada con Trínculo y Calibán y Estefano bueno y vamos a ver la canción en esta se ve claro vamos a ver la canción con la que con la que Ariel que para mí es el pájaro canario que canta un canario como melodía la melodía canaria bueno pone con esta canción que es muy conocida en Inglaterra coming to the yellow sands and then take hands cut 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 when you have and kissed the wild wave wished foot and feet here and there and sweet sprites bear la canción un poco más larga pero yo la corté para no para no vamos a ver la voz canary como como baile canario va a aparecer en Shakespeare antes ya va a aparecer cuatro veces vamos a ver aparece la voz aparece en las alegres las alegres casadas de Windsor aquí tienen el texto y habla que es un baile cortesano arriba ha puesto que cats veanse que o sea que coincide luego feet feet aparece en trabajos de amor perdido arriba aparece foot también en la canción dice canary to eat with your feet zapatele el canario era un zapateado era zapateado un zapateado con los pies y sobre todo era un baile de origen prehispánico y nos vamos con instrumentos no había instrumentos de cuerda sino con un tambor con un palo en el suelo y luego aparece sprite sprite aparece también a buen fin no hay mal principio y el contexto es make you dance canary with the sprite fire motion es decir que yo creo que Shakespeare estaba estaba cuando escribió la canción que la escribe en la última obra tenía adelante vamos los calificativos que le había dado al canario en otras obras veanse que no puede ser coincidencia tantas coincidencias ya lo he dicho que no puede haber tanta coincidencia en la obra bueno pues esta canción es un canario y es muy conocida en Inglaterra dicen que es la mejor canción que compuso Shakespeare bueno y pasamos ahora vamos a pasar a Calipan bueno aquí tiene Roberto Zaperi que tengo el libro por aquí que os voy a enseñar voy a publicarlo aquí en la laguna aquí tiene el libro de Roberto Zaperi bueno Roberto Zaperi no voy a hablar de él porque si no no acabo no acabamos hoy bueno Roberto Zaperi pone que Calipan no solo era canario sino que era de Tenerife véanlo ahí dice Pedro Gonzalo alumno del rey de los galos de Francia de las islas canarias nacido en las islas canarias e instruido en Tenerife no voy a seguir leyendo porque empieza a hablar de que tenía abelio que se casó que tuvo hijos que los hijos eran hereditarios bueno ya ven que 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 Zaperi un gran un gran investigador va a a a a intentar saber quién era de dónde procedía este Zaperi perdón de dónde procedía Pedro Pedro González que era muy conocido por los cuadros sobre todo de Ambras bueno la enfermedad que tenía era la hipertricosis universal y congénita yo estaba mirando y la hipertricosis universal y congénita de nombre latino congénita es porque es es hereditaria hoy quedan en México crean una una persona y también lo están exhibiendo lo están exhibiendo con una persona y tiene hijos que también con la enfermedad bueno y y y y Pedro Pedro González tuvo hijos que los vamos a ver ahora que tuvieron también esta enfermedad Pedro González ya hemos dicho o Petrus González ya hemos dicho que fue contemporáneo de Césped ¿cómo conoció Césped a Pedro González? pues seguramente Césped trabaja en la corte Pedro González fue recibido por todas las cortes europeas estaba primero estuvo en la corte francesa de Enrique II y luego va a pasar a la corte de Nápoles y luego a la corte de bueno la corte no que era Nápoles en esa época era parte del del Imperio Español y a Nápoles que también era parte del Imperio Español pero también estuvo viviendo y murió Nápoles en Capodimonte entonces Césped lo conoció por una exhibición una exhibición que hicieron de él en la corte del rey Jacobo I quizá en la época de Jacobo I y fue que quizá que ya pues esto le dio le dio pie para crear el personaje de Calibán y es lo que se estaba buscando durante cuatro siglos se estaba buscando cuál es la deformidad de Calibán no la da Césped no se atreve a darla seguramente no se atreve a darla pues no lo sé no se atreve a darla porque yo creo que que es tenía miedo a que vamos a ver herir la sensibilidad de la familia porque la familia vivía todavía y Pedro González vivía Pedro González va a morir dos años después de Césped cuando 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 1916 1918 hay dos años ahí en que en que sobrevive Pedro González a Césped nada más bueno ahí tienen a Pedro González bueno se llama el museo de Ambras el la enfermedad se llama en español se puede también llamar enfermedad de hombre lobo o también enfermedad de Ambras Ambras es porque es donde están los cuadros famosos de estos de estos vamos de Pedro González les digo que Pedro González que era de aquí de Tenerife es la primera persona que se seguramente habría alguna antes de Pedro González pero es la primera la primera persona que se conoce con esta enfermedad y hoy pueden mirar por por internet que hay hay todavía personajes con esta enfermedad que creo que hay 50 en el mundo el más conocido es un tal Jesús Aceves que es en México que tiene un montón de hijos que tienen esta enfermedad con el pelo bueno ahí tiene otra otra copia esta está en el museo de Viena bueno él se va a casar con esta señora yo creo que aquí están intentando la bestia y la bella y la bestia pero un logro Calibán no se va a casar con Miranda o sea que no el mito de la bella y la bestia no aparece en Chespira va a aparecer antes y después aquí tiene la familia vean que siempre siempre o sea Pedro González y Catalina González que la mujer van a tener varios hijos pero tenemos recogidos son solamente personas que tienen esta enfermedad véanse aquí Madalena y Enrique véanse este que es Antonieta una mujer esta está en el castillo de Blanc en Francia y véanse aquí Enrique que es nada menos que pintado en Nápoles por Enrique González está en el museo de Capodimonte a ver él va a morir en Capodimonte en Capodimonte es un barrio de Nápoles y recuerden que el Gonzalo de la de la tempestad de Chépire es de Nápoles también bueno tantas coincidencias que no sé bueno se ve bien no vamos a terminar ya les digo que yo no he podido hablar todo aquí de la hora de la tempestad de lo que tengo escrito porque si no esto va a ser muy largo vamos a ver primero Chépire en el elenco denomina a Calibán salvaje y deforme ya lo hemos dicho ahora bien nunca se explica con claridad cuál fue su deformidad es algo que siempre ha sorprendido a los millares de comentaristas de Chépire es el secreto mejor guardado de Chépire del autor vamos a ver en segundo porque utiliza la forma castellana salvaje salvaje se escribía en el castellano del siglo XVI con G y no savage para designar a Calibán del italiano no puede venir porque es selvaggio o sea que viene del castellano o sea que o sea en lugar de savage que es la que utiliza Chépire siempre para designar salvaje en la obra de la tempestad a Calibán lo define como salvage con L a ver ¿por qué Calibán y Gonzalo a pesar de estar los dos en el escenario Chépire al final de la obra esto no lo he dicho va a reunir se ve que se va a despedir del teatro y va a reunir a todos los personajes de la obra los va a reunir en el teatro perdón en el escenario y como una despedida del teatro es la única obra en que reúne a todos los personajes están todos en el escenario seguramente como están todos están Calibán y Gonzalo Calibán y Gonzalo nunca se comunican no hay nada que indique que ellos están en el escenario pero no se hablan y seguramente seguramente no casi seguro Calibán y Gonzalo son vamos a ver el desdoblamiento de la misma de la misma del mismo personaje o sea Chépire va a tomar por una parte ya lo vamos a ver que es lo último que vamos a ver por una parte toma la de 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 Pedro González toma el 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 cuerpo en en Calibán y el espíritu un espíritu bueno porque todo el mundo dice que Pedro González fue una persona muy culta muy buena a pesar de que del 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 aspecto que tenía bueno después según segundo ya estamos en tercero cuarto por qué Calibán saca colación que Cartago es Túnez es lo mismo que Cartago y Túnez es lo mismo lo cual demuestra que el tiempo en la obra es ilimitado vamos a ver si espera en la tempestad se está como mofando del tiempo hay una serie de acontecimientos en tres horas que es imposible imposible que en tres horas sucedan todos aquellos acontecimientos la obra va a durar tres horas es lo que se llama unidad de tiempo sin embargo Calibán González una vez dice sin nada sin venir a cuento dice que Cartago y Túnez es lo mismo sin embargo es lo mismo pero es el tiempo que vamos en diferentes épocas del tiempo y si así mismo demuestro que el tiempo es ilimitado en la obra como su título lo indica hemos tomado Tempest en el sentido etnológico latino de paso del tiempo o como retrócono de tiempo y tempestad es decir en latín tempestad significaba tiempo y tempestad empieza a significar tiempo tempestad viene de tempos en latín tempestad puede ser tiempo y puede ser también tempestad entonces aquí como retrócono o sea el de tempest aunque todo el mundo dice que es la tempestad seguramente es el paso rápido del tiempo o que el tiempo no cuenta se espera en este caso se está mofando del tiempo me parece creo yo y eso lo he estudiado un montón de veces es que es que es que es imposible que en tres horas sucedan tantas cosas y sin embargo dice que que Cartago y Túnez es lo mismo cuando Cartago es Cartago estamos en la época de Calibán y Túnez estamos en la época de Gonzalo que para mí son el mismo personaje o sea que se desdobla que desdobla la figura del personaje lo desdobla en vamos a ver un personaje en una persona lo desdobla en dos personajes por una parte está Calibán y por otra parte está Gonzalo a Gonzalo le va a dar el nombre y otras cosas y su y su espíritu y a Calibán le va a dar el nombre Canerien y el y la forma vamos que es un monstruo bueno vamos a ver donde donde se demuestra bien aquí lo he puesto bien donde se demuestra bien que Calibán y y Gonzalo son la misma persona es que a Calibán él se va a dirigir en italiano en español lo ignora en la ola de la tempestad no hay nada en italiano en español perdón en italiano cuando se dirige a a Calibán en italiano cuando Calibán no tenía nada que ver con Italia el que tenía que ver con Italia era Gonzalo que para mí son el mismo personaje este cuando se dirige a Calibán en italiano como si fuera Gonzalo que es Pedro Gonzalo Pedro Gonzalo que yo no sé en latín es Petrus Gonzalo yo no sé Roberto Saperi da Pedro Gonzalo seguramente sacará de algún puede ser que sea Pedro Gonzalo entonces Gonzalo estaría más cerca todavía de Gonzalo que es napolitano aunque solo sea por adopción es napolitano en esa época porque vive en Nápoles pero realmente era canario era de Tenerife sexto no se ha llegado a identificar el lugar exacto de la Isla Encantada procedente Shakespeare no despegue la fuente porque es el lugar de nacimiento de Calibán y de Gonzalo y su presencia en la obra y en la escena podía herir la sensibilidad de Pedro Gonzalo y su familia bueno aquí puse como vamos a tener convención de comentarnos como ya hemos comentado bueno La Tempestad es una obra pastoril según todos los comentaristas de la obra pero ¿dónde está el pastor? no puede ser otro que Calibán un pastor o sea que los huentes sí que van todos al pastoreo un pastor Cabrero Canario y los cortesanos ya son prósperos y todos los demás o sea que o sea que que podría que vamos que el pastor no puede ser sino Calibán Calibán parece que que la vamos su función es recoger leña recoger madera parece que no hubiera madera es que Thomas Nichol dice que lo que faltaba en Canarias era madera lo dice una obra no sé si está que lo que entonces Shakespeare va a Calibán que siempre siempre tiene vamos recogiendo madera por todas partes siempre desde el principio antes de ver si ya dice hay madera dentro le dice a a próspero antes de ver ya de de personas en salir salir a a escena de dentro de la cueva dice hay madera y luego repite madera madera un montón de veces en la obra está siempre repitiendo madera bueno ya para terminar entonces les voy a leer aquí lo que espero que no haya sido un poco largo esto vamos a ver vamos a ver ya para terminar dice Shakespeare va a desdoblar la personal de Calibán en dos por una parte está perdón la personal de Pedro González en dos por un lado está Calibán que le da el aspecto Calibán yo creo que viene de Canarian que ya lo digo que ya lo utiliza Haclut y lo utiliza Thomas Nichols en su obra era de color rubio oscuro esto aparece también Calibán era de color rubio también se ve que es pelirrojo después lo llama cara de perro estuve mirando también a a Jesús Jesús Aseves Jesús Aseves de México ponen que en México lo llaman cara de perro por eso y bueno el perro saben que está muy relacionado con Canarias y por último que le da el título de 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 señor pero de una manera jocosa a los dos le va a dar el título de señor messiah en francés un momentito ya acabamos ya terminamos bueno y luego Calibán o sea Pedro González Pedro Petrus González Seppi le va a dar ya que es Gonzalo que es muy culto Gonzalo no es muy culto la vejez es muy ya viejo está en la época en la época ya que que Pedro que que Pedro González está en Nápoles y es muy mayor le da le da también el título de de señor de messiah pero ya no no jocoso sino de una manera clara y seria y después es que en Nápoles en el momento que escribe Seppi la obra Pedro Pedro González está viviendo en Nápoles en 1610 Pedro González según Saperi según todos está viviendo en Nápoles que es donde muere bueno y ya les voy a leer lo que tengo aquí para terminar que dice muchos comentaristas no solo ven la tempestad la despedida de Seppi del teatro con lo que estoy de acuerdo es la despedida de Seppi del teatro sino que consideran a Próspero como Seppi seguramente Seppi representó a Próspero en alguna de las de las interpretaciones que se hicieron en Londres en vida de Seppi vamos esto ya fue ya fue percibido por nada más que por Coleridge y por Maspero sobre todo por Coleridge vamos un poeta del siglo XIX inglés un poeta romántico a ver es una es una opinión muy extendida que la tempestad marca el retiro de Seppi como escritor 148 158 se puede leer que es una despedida del teatro el epílogo se puede interpretar como una respuesta a su patrón real para que le permita dejar su puesto como su puesto como su puesto en vamos en la en la corte y se va a Strafo Aponeibon que es donde nació Seppi ya lo hemos dicho reúne todos los personajes en la tempestad por primera vez en su carrera es una despedida del teatro el que se despide el que se despide de Londres el que se despide el que se despide sentimiento y afectuosamente lo hace en San Borondón en Canarias bueno nada gracias a todos si tiene alguna pregunta que hacer la buena Si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta A ver Le dan un micrófono Sinceramente Admiro Ah, gracias, gracias Te felicito Porque Has emprendido y has realizado Una indagación O sea, una investigación De una profundidad y magnitud Que a mí me asombra Y sobre todo En esta época en que ya Tienen la jubilación Y muchos de nosotros Entre los que me encuentro Ya nos dedicamos un poco más A, en fin, a un sentido pacífico Y a yo ser incapaz Entonces, de verdad Admiro lo que has hecho O sea, me parece Un pedazo Hablando vulgarmente O de forma coloquial Un pedazo de trabajo Impresionante Que tiene, desde luego Un valor que Creo que Es inevitable Celebrar O sea, que no voy a decir nada más Que tiene mi felicitación Mi pública felicitación Porque me parece magnífico Bueno, yo hace tres años Que me jubilé Y prácticamente Había leído muchas obras De Shakespeare Antes de En Barcelona Cuando estudiaba inglés Pues bueno Yo hice la carrera A caballo entre Barcelona y La Laguna Acá la cabez En La Laguna Pues había leído Hamlet Había leído Julio César Me acuerdo que tenía una ley Romeo y Julieta Yo no me acuerdo exactamente Pero ahora me la he leído Todas Es que una vez Que entras ya Te sigue gustando Yo no sé Y vas viendo Cosas en una obra Dices Esto es Shakespeare En Enrico VIII Si ves ya Que digo ¿Será Shakespeare o no? Pero creo que sí es Shakespeare Hay cosas que Enrico VIII Dice que es la última Que él escribió Después de La Tempestad Yo no sé Allá aparece O sea Lo digo aquí Porque yo no he hablado Todo lo que tenía que hablar De la obra En Enrico VIII Aparece Un personaje Que se llama Brandon Brandon en inglés Y capondón Brandon así Y el personaje Vamos Dice siete líneas Y se va Y luego aparecen Otros dos personajes Y pone Primer caballero Y segundo caballero Que hablan un montón Y digo ¿Qué es esto? O sea Yo creo que Shakespeare No quería Abandonar El nombre inglés De Brandon Tan inglés San Borondón Que era irlandés Y Irlanda En esa época Pertenecía a toda la isla Hoy está Con Se llama Aquel backstop ese Que va a dividir Irlanda otra vez En dos Por la frontera Bueno En esa época Irlanda Pertenecía a toda Toda Al Reino Unido Escocia Escocia Va a A pertenecer Al rey Al 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 Agobo Primero Que era hijo De María Estuardo La reina Isabel Muere Sin Descendencia Bueno Pues Lo que estaba diciendo Que hace el esfuerzo Santo Asilo Creo que He leído toda la obra De Shakespeare Toda Me ha gustado Y aconsejo Con la lean Pues no sé Llega un momento Que Pues ven las características De las obras Las rencillas familiares La del nacorte Las muertes Incluso en esta obra Los hermanos Se matan unos a los otros Es muy típico De Shakespeare Pedro Parece que quieren Hacerte otra pregunta Venga otra pregunta No No es una pregunta Es que No añadí Porque es algo Que Que entiendo Que es así Que has tenido La enorme capacidad Que estás Demostrando Con ese tipo De estudio Tan Ingentes Porque tienes Las dos especialidades Que es la clásica Y todo ese análisis Porque vas A unos límites De Digamos De infiltraciones Tremendas Con la palabra En el origen Y la Y luego Tu manejo Naturalmente Tu especialidad De inglés Entonces Claro Ahí se aunan Desde luego Dos caminos Que te permiten Avanzar En cosas Que yo no haría ¿No? Porque en fin Mis límites Son evidentes Entonces Me parece Que no está Al alcance De cualquiera Es tu preparación También Tu doble Preparación Es más Antiga Que doble Pero Pero al menos Hay dos líneas Importantísimas Que confluyen Para poder afrontar Lo que has hecho ¿No? Es eso Nada más Muy bien ¿Alguna ¿Alguna otra Pregunta? Bueno Yo soy licenciado En filología Clásica Shakespeare 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 Voy a decirlo en inglés William Shakespeare Era un Vamos Se ve que dominaba El latín Se ve que además Y la mitología latina Lo que yo no me explico Es Y perdonen Que a lo mejor Ya me estoy extendiendo Es como Los que iban al teatro Comprendían a veces Cosas de la mitología Greco-latina Y digo Pero como ¿Qué personajes Iban al teatro Que entendían Estas Partes de la mitología Greco-latina? Se ve que era una época Luego ya Dryden y Davenant Ya Ya Todo lo latino Todo lo clásico Desaparece En la refundición De la tempestad O sea 50 años después Se ve que ya Lo latino O es cosa personal De ellos Ya no tienen nada No hablan nada De lo clásico Bueno y una El profesor Soliño Quiere hacer una pregunta Sí En primer lugar Pedro Gracias por todo Lo que has hecho No solo en este libro Sino los anteriores Yo me uno Lo que ha dicho Petra y Daides Todo lo que has hecho Para iluminar Aspectos Que tienen Que son relevantes Para Canarias Pero que Suelen estar Bastante olvidados Y Desconocidos Yo quería hacerte Una pregunta En relación con esta obra Mira Algo que tú seguro Conoces El año 1607 Es decir Por la época En que se estaba gestando Esta obra Salieron tres barcos De Londres Sí, sí, sí Todo eso ya es Rumbo Rumbo a América Para fundar Para fundar Eso viene en el libro Pasaron Así viene Ah, bien Es que como no has hablado De ello No, no, no pude hablar De Bermúdez No Mira, Bermúdez Yo no me atrevo a decirlo Pero Bermúdez puede ser Una deformación De Brendan Sí Yo no sé Siempre está Deformando Defigurando Las palabras Todo eso viene En el libro Bien Pero déjame Completar Sí, termino Termino Esos tres barcos Pasaron por Santa Cruz De Tenerife Y hoy Según se va al ayuntamiento Y se sube por la escalera principal Hay una placa Que lo recuerda Que los fundadores De Jamestown Y del Estado de Virginia Pasaron por Tenerife En 1607 Después Todavía tardaron Dos meses O tres meses Porque el viaje Duró cuatro meses No sé por qué tenía que durar tanto Pero bueno Duró cuatro meses Se establecieron En una zona pantanosa Donde La vida era prácticamente imposible Los indios La habían abandonado Y allí fue Fue donde fundaron Jamestown Pasaron tanta hambre Que tuvieron que pedir recursos A Inglaterra Y cuando el barco Que venía de Inglaterra Con los recursos Llegó cerca ya de Jamestown Se hundió O sea que Con lo cual Pasaron todavía Mucha más hambre Y de 240 Que habían llegado Solo quedaron 60 Cuando llegó el tercer barco Con las provisiones Yo lo que quería preguntarte Bueno A lo mejor lo dices Perdona Lo dices en el libro Este naufragio Fue el que pudo inspirar La idea De que Próspero Tiene un naufragio Arriba una tierra Y todo esto Y la conexión De ese viaje Por Tenerife Pudo también Ser un elemento más Además de Nichols Y todo lo demás Conectando la obra Con Tenerife Bueno El viaje de Adventure Creo que se llamaba De Adventure Que se hunde Está Lo relacionan con Shepard A partir de Vamos Casi tres siglos después Ahora no me acuerdo El nombre del personaje Lo tengo puesto en el libro No me acuerdo Es el primero que dice Que relaciona La tempestad Con el viaje A Virginia Pero ahí no hay No hay mucha No hay mucha O sea En tres años En esa época Las noticias Que llegaban De Virginia La obra Se está Se está gestando En esta época Es que Es que Vamos En primer lugar Aparece Ellos dicen Porque aparece La palabra Bermudes Bermudes Si lees el libro No aparece Bermuda Aparece Bermudes Bermodes Con T-H Yo lo explico Porque T-I-D Una D Una Vamos a ver La D inglesa Vamos a ver si explico La D española Se puede Puede tener Dos fonemas en inglés Que son D-I-D Entonces Se ve que Xespi lo cogió De un español Además de un hablante español Bermudes Porque aparece Si lo puse ahí Bermudes Con T-H Igual que T-I-D T-I-D se ve que Tomás Nichols No lo toma Tomás Nichols No toma T-I-D De Tomás Nichols No toma T-I-D De Directamente De Vamos a ver Si lo tengo aquí Vean que pone Pico de T-I-D Con T-H Vamos a ver Donde está No Más atrás Puya No T-I-D está más atrás Todavía Vamos a ver Un Una Hill En esa época Significa montaña Una montaña redonda Llamada Pico T-I-D Con T-I-D Además En Césped Se encuentran Palabras españolas Que en español Renegado Se escribe Renegado Con T-H Se ve que está Se ve que no entra En inglés Directamente La lengua española En esa época Tenía mucha Categoría En Inglaterra La reina Isabel Dice que hablaba Español La reina Isabel Primera O sea Al tomarlo Escriban T-H En lugar de T-I-D Y este es lo mismo Se ve que T-I-D No lo toma Directamente Del único escrito Lo toma Vamos Del oído Si no No se explica Por qué pone T-I-D Igual que Bermúdez No lo toma Del viaje Del viaje De los De los viajeros De Del adventure Este Del barco Que se hunde Sino que lo toma Directamente De un español Tiene que ser De un español Porque si no No se explica Que es Bermúdez Con T-H Y hay más palabras Ahora no me viene a mí Renegado Me acuerdo que también Renegado En algunas partes En la hora de Sheffield En algunos sitios Está En una palabra española Está con T-H Renegado Con T Yo no se me había explicado Yo no sé Total que Esto viene de 1800 No sé cuánto O sea Que pasaron Tres siglos Para decir Que tenía que ver Con el hundimiento Del barco este O sea Que no es de la época De Sheffield Fueron tres siglos ¿Alguna otra pregunta? Sí A ver Vamos a ver Bueno Pedro Felicitarte Por tu último libro De ya llevado Unos cuantos Y A mayor abundamiento A lo hablado Evidentemente Una vez que surge La crisis del azúcar De la caña Por falta de mano de obra En todas estas zonas aledañas Donde nos encontramos Surgió La vid La vid Era conocida Pero a partir de este momento Ya tomó una relevancia enorme ¿No? Entonces las relaciones Con Inglaterra Siempre fueron Traslado de uva Perdón Traslado de vino Maloacía Sobre todo Desde Garachico Pero ¿Por qué surge Que Shakespeare En todas Muchas de sus obras Habla muy 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 Con muy poca Argumento De esta relación De vino A Inglaterra Yo te hablo Como historia Claro Es posible que sea Debido Precisamente A las relaciones Tan pésimas Y malas Entre dos imperios Que siempre estaban Peleando Porque en la obra Esta que tú Analizas ¿Por qué Es tan Misterioso Tan Escurridizo Para decir que Pedro González Era un canario Que tenía Un pelo Anómalo Y que ¿Por qué tanta Historia? No hay misterio Yo sé que los Dramaturgos Tienen que usar De ese Los historiadores Vamos más al grano Eso evidentemente No Y claro Y también te iba a preguntar Si Shakespeare Con esta relación Con el vino Le gustaba el vino Malvacía Eso es por si Ha detectado En tu rastreo Algo de esto ¿Eh? Nada, nada Ahora comento Vale, Pedro Pues felicidades De verdad Bueno, Shakespeare Si habla del vino Canaria Yo qué sé Vamos a pasar rápido Vamos a ver Donde aparece el vino Canaria A ver si cuatro veces Además dice que el vino Canaria es inspirador Que lo vivía él Vamos a ver Dice aquí Enrique IV Estamos en el 2, 4, 29 Está hablando Hostess Quickly Está hablando sobre Babe Falstaff Dice pero En verdad Tú has vivido Demasiado Canarias Pone Canarias Demasiado Canarias Que se llama Demasiado vino Y esto es Un vino Maravilloso Y este searching Ahí se han vuelto Locos Penetrantes Porque para mí Es que es Inspirador Que inspira Search en inglés Algo así Research Hoy significa Investigación Pues A mí me da que Inspira A mí me da que Él bebía el vino Está claro Además que dice Que Y que Escucha Y dice que Que perfuma la sangre Que perfuma la sangre Lo dice él O sea que no digas Que no se conocía Que no conocían el vino Perfuma la sangre además Inspirador además Bueno Bueno La última pregunta Porque La real Tiene que cerrar ¿Alguien más Quiere hacer una pregunta? No Nada Muchas gracias Por haber asistido Bueno Pedro Yo creo que los canarios Con lo que Pedro nos ha contado esta tarde Nos sentimos muy aludidos En primer lugar Ha identificado A Pedro González En la obra de De la tempestad Así como Nuestras costumbres Nuestros vinos Nuestros árboles Etcétera Descritos Según Pedro Lo identifica Con Con Canarias Pedro Enhorabuena Te agradecemos Tu presentación Te animamos A que sigas Escribiendo Que seguro Que lo harás Porque Ahora tienes más tiempo Que antes Y Enhorabuena Muchas gracias a todos Por la presencia Gracias Gracias Bueno Muchas gracias Si quieren Gracias 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 Gracias